Para finalizar, una gran noticia del Mundial de Esquí Náutico Juvenil, que se realizó acá en nuestro país, ahí en el Lago Los Morros de San Bernardo, San Bernardo digo, con Juan Manuel, el segundo lugar que obtuvo Valentina González. Tú tienes más información para eso, ¿cierto? Claro, gracias Gustavo, que estés muy bien. Igual, buenas noches. Efectivamente, esta tarde terminó aquí en la capital este Campeonato Mundial Junior de Esquí Náutico, ahí donde esta chilena Valentina González logra este lugar en el podio. Veámoslo. En el Lago Los Morros, en la comuna de San Bernardo, fue la sede por quinta vez del Campeonato Mundial Junior de Esquí Náutico versión 2017. En el certamen participaron más de 90 competidores de 21 países, entre los que destacó la chilena y medallista panamericana Valentina González, que en esta oportunidad, en la disciplina de Oberal, alcanzó la medalla de plata. Sí, es un gran torneo. No era nada más rico que poder salir del muelle, estar en el agua y escuchar un CHI y todo. Así que, muy feliz. Gracias a todos los que vinieron, gracias a mi familia, porque sin ellos yo no estaría, no sería vicecampeón del mundo. Competencia que fue valorada desde la organización, donde resaltan el desempeño de la chilena, que en el pasado Mundial 2015 disputado en Lima, ya había conseguido una medalla de bronce en salto. Estamos contentísimos, una niñita que se lo merece. Es luchadora, es muy disciplinada. Le encanta además, disfruta haciendo lo que hace y se lo merece. Ahora estamos muy orgullosos de tener una medalla de plata para Chile en un mundial. Países que tienen mejores organizaciones que nosotros, como Estados Unidos, Canadá, Francia, también pueden presenciar y llevarse la experiencia acumulada en nuestro país, como un país también que es capaz de organizar buenos eventos y sacarlo adelante. Los próximos desafíos donde ahora la universitaria deberá poner sus capacidades a prueba serán el Mundial Sub-21 en julio y el Mundial Profesional de Adultos en septiembre. Gracias. 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 Gracias.